O sea, también debe ser un trabajito, porque mira, ahorita empieza a llover y pobres, ¿qué hacen? Con esta tela ellos se tapan para que nadie pueda ver cuál es el truco, ¿no? Pero si observas, mira la parte donde se sienta, hay un fierro. Y ellos están ahí. Él sobre todo, el que está arriba, ¿no? Bueno, la gente le tiene que dar un poco de plata y ya se está preparando con esa tela porque ya empieza a llover y tiene que irse sí o sí. ¿Ves? Mira, y ahí se tapan para que no vean cuál es el truco. Lleguen justo en el momento, ¿ves? Para que no vean que ellos tienen ese fierro y donde él se sienta, ahí donde ve sus rodillas, se tapan y con eso ya no descubres cuál es el truco. ¿Ves? Justo llegué en el momento que empieza la lluvia. Entonces ahí, con el tubo lo va a bajar, ¿ves? Ya sale su ropa. Ellos quisieran que nos vayamos todos, pero todos se quedan esperando a ver cómo es. Y ahí se baja, ¿ves? Y se van a ir los dos caminando. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? Mira. Esta es la parte que más les molesta a ellos. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué tal? Los descubrí Mira pues Todo el mundo está pendiente ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron? Eso solamente lo hacen cuando ellos llegan Y cuando ellos se van Ah, mira Ahí está el Ahora pues Yo creo que me voy alejando Porque esta gente a veces es un poco agresiva Y se puede molestar Mejor hago como que estoy mirando para otro lado Y después regreso Cuando ellos salgan caminando Ah, mira De pasadita te enseño la ciudad Mira que hermoso Esta es la plaza de Bremen Es bella, bella, bella Ya es creo que la quinta vez que vengo Y no me canso De mirarla Ah Ahí está Salió Como que fuera otra persona Ah Ahí está Salió el otro Deja su carpita Y se van ¿Ve? Con ellos no es Ah Se van Mira Ah Ahí está su ropa Sus cosas Y luego adentro se visten nuevamente Estarán esperando que la gente se vaya Pero bueno Ya viste algo más Ah ¿Qué tal? Fíjate Y acá voy a seguir este par Mira Mira los zapatos de la chica ¿Ves? Esos zapatos rojos Ah Fíjense